¡Buenas tardes! ¡Aquí está él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y a bailar! ¡Lujitas! ¡Rodríguez! ¡Chau! ¡Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Aquí está la fiesta! ¡Aquí está el chaval! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Aquí está la fiesta! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Aquí está la fiesta! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Buenas tardes, señores! ¡Aquí está el principio con ustedes! ¡Lloramos bien! ¡Lloramos chamates, señores! ¡Buenas tardes, señores! y vamos a revisar 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 y ahora nosotros vamos a continuar y vamos a seguir para que siga la fiesta para que siga la edad y vamos a revisar y vamos a revisar y se puso aquí en las fiestas y vamos a revisar 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 Pasito, pasito, pasito Ahí va Venga el sapo caído A ver Ahí va la mierda de la hija tuya Si se iba a atacar con esa amiga La de los amigos Ahí va Los amigos de Incaño Vamos, vamos, vamos Sigue saludando Haciendo el trazo a Raúl no poder mentir Cuidado que puede ser mentira por la culata No vas a meter la pata Y hasta el dicho campanero Suele caer en la trampa O al echar mi compañero ¡Arriba, vamos a buscar! ¡Que te llevo a mi sosa Pa' que te lo curie en el río ¡Arriba la gente de Villa Trabistis! ¡Sí, señor! ¡Porque suena el principito del río! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se ponen los aplausos! ¡Abrausos para los bailarines! ¡Sí, señor! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, amigos! ¡Familia, cómo andan! ¡Cuántos amigos! La verdad que muy contentos Nosotros agradecidos, como siempre Por nuestro amigo Walter Carreras Por traernos en cuenta Y hacernos partícipes de esta bonita fiesta Así me gusta que vale Toda la gente de Santiago del Estero ¿Está la gente de Santiago del Estero o no? ¡Sí, señor! La gente del Chaco ¡Formosa! ¡Misiones! ¡Corrientes! ¡Sí, señor! ¡Saludos para todos! ¡Nosotros vamos a continuar! ¡Ahora sí, maestro! ¡Ahora sí! Quiero un fuerte aplauso Para nuestro amigo Marcelito Paz En el sonido, un fuerte aplauso Y el señor Sonido de Mala Paz Como siempre Un placer, un lujo de ganar ¡Sí! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a seguir recalando éxitos! ¡Vamos a ponerme a las vidas! ¡Esperditos, podríbes! ¡Y que se les chama! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Van a las vidas! ¡Arriba, viva, chicos! ¡Arriba, chuchón! ¡Van a los vidas! ¡Y ahora vamos a seguir las diez! ¡Vamos a seguir las alantas, señores! ¡Van a las vidas de Moreno! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor bailando la suegra? ¿Santito de? ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¡Y vamos, sí vamos, sí vamos! ¡Sí vamos, sí vamos! Y las palmas, 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 siempre, siempre, siempre Salve, 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 salve Porque le muestran con el hielo Arriba las chicas solteras ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcel! ¡Arriba a las hinchas de boca! ¡Los hinchas de rique! ¡Hagamos, pana! ¡Hagamos! ¡Pana! 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 ¡Qué lindo que se diga de la gente los días ya se madera! Ya las panas se madera, ya van cubriendo la pista Y bien las panas sonitas, ya las salgan a su canto A los broquesitas, enreacando, de pará de los papás En sentido no pisadas, de sin bar, pero bailando Y al ritmo nos van agarrando, trompezando, trompezando ¡Ya por eso quedó! ¡Así me gustan! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Porque quiero que me muevas! ¡Alto está! ¡Me he puesto el chaval amigo! ¡Y que no se me quede la gente de los chalos! ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Aquí no se me quede la gente de los chalos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! la cintura y aquí y allá y aquí y allá vamos que se acercan los papadores arriba la gente esa que no vale la pelota y ahora y 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